La música para mí es la compañera que junto con mi hermana se ha convertido en mi alma gemela y forma parte de todos los momentos de mi vida. Grabé estas piezas en particular porque me identifico mucho con ellas y siento que son un reflejo de mí misma. Gracias a ella he pasado muy buenos momentos representando a España en varias embajadas españolas en todo el mundo. Mi intención cuando elegí esas piezas fue contribuir al catálogo existente de música española en Naxos. Me parecía fundamental que una discográfica tan prestigiosa tuviera un catálogo importante y significativo de la música española no sólo por quien la toca sino también por los compositores incluidos en el disco entre otros. En cuanto al proceso de grabación fue muy satisfactorio para mí. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Soy una persona muy trabajadora. Mi eslogan siempre ha sido la constancia y la disciplina en mi trabajo. Intentando disfrutar del camino que me lleva a cada logro. Y eso es lo que he hecho. Disfrutar de todo lo que estoy haciendo con el álbum. Desde las fotos, la grabación del vídeo, etc. En mi carrera profesional puedo destacar que nada ha sido fácil para mí. Han sido muchos años compaginándolo con mi carrera de Derecho y la preparación para las oposiciones de Judicatura. Como decimos en mi tierra, yo tuve que abrir todas las puertas porque no me encontré ninguna abierta. Lo que espero del disco es simplemente que reciba esa respuesta que tuvo el anterior álbum y para mí sería muy gratificante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!